Con el paso del tiempo vemos toda la rojez que está debajo del paracaidista como es de repente el color blanco. Seguramente sea porque aquí ha utilizado muchísimo blanco y al final se ha quedado de esta manera. Este tatuaje no está mal cicatrizado, los colores van perdiendo pero al fin y al cabo se sigue manteniendo toda la estructura a diferencia de por ejemplo este que estábamos viendo que había envejecido muy mal. En esta lección vamos a ver cómo envejecen los tatuajes a color y el paso del tiempo. Tengo algunos ejemplos buenos y malos. Empezamos por uno malo. Esto que ha pasado aquí es que a lo mejor la aplicación en el momento del tatuaje no fue la correcta, no insistieron en las zonas que tenían que rellenar más sólido y al final el tatuaje se ha ido perdiendo. También hay otro factor que puede ser que el cliente no se lo haya curado bien o le haya salido alguna herida pero principalmente se ve que la inyección no fue la correcta por lo tanto la piel ha ido expulsando la tinta y lo ha dejado así. Continuamos con este ejemplo. Este es un ejemplo que no está mal por eso digo la importancia de los colores vivos. Si nosotros vemos aquí la diferencia de que estos son unos colores súper vivos y al paso del tiempo ya se van apagando. Vemos en esta zona del pico que los colores que ha utilizado son un poquito más vivos y aún así ya se ha quedado muy apagado. Igual ocurre en esta zona que los colores al ser los más apagados han perdido prácticamente todo sin embargo los rojos y los azules se mantienen. vamos a ponerle el nombre de práctica a nuestra capa más ejemplos aquí tenemos la ola típica y vemos que los colores que ha utilizado son bastante vivos por lo tanto en el tiempo han envejecido más o menos de manera correcta. Este es un tatuaje realista con el paso del tiempo vemos toda la rojez que está debajo del paracaidista toda esta rojez como es de repente el color blanco seguramente sea porque aquí ha utilizado muchísimo blanco y al final se ha quedado de esta manera. Este tatuaje no está mal cicatrizado los colores van perdiendo pero al fin y al cabo se sigue manteniendo toda la estructura a diferencia de por ejemplo este que estábamos viendo que había envejecido muy mal. Más ejemplos este es un buen ejemplo también el tatuaje está muy bien se ha mantenido las líneas y lo único es que el color como decía antes todos estos colores que son como más apagadillos con el paso del tiempo van desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que con los que son más vivos ahí se mantienen. Por eso es muy importante aunque sea un tatuaje realista utilizar colores que sean vivos porque son los que más se mantienen. Todos los claritos no claritos sino apagados suelen desaparecer. Incluso estos tonos que son más marrones aquí van desapareciendo. sin embargo todos los vivos estos de aquí sí que se van manteniendo. A pesar de todo ello el tatuaje en conjunto no está mal cicatrizado se entiende todo perfectamente el tótem este de aquí también está muy apagado porque son esos tonos que son más apagados o menos vivos. Otro ejemplo este está cicatrizado muy bien los tonos se han ido perdiendo un poquito pero se sigue manteniendo todo y los colores vivos por supuesto se han mantenido como deben estar. Aquí os pongo unos pequeños ejemplos para que veáis cómo cicatrizan los tatuajes a color también algunas recomendaciones que no se expongan muchísimo al sol esto siempre de por vida aunque tengas un tatuaje a color de hace 10 años cuando vayas a la playa o le esté dando el sol es recomendable echarle crema y siempre intentar mantenerlos más o menos tapado aunque le eches crema solar no estar dos horas debajo del sol y demás. El sol decir que es lo que más puede machacar estos tatuajes incluso también cuando el tatuaje está recién hecho meterte en el en el agua del mar o en las piscinas o demás también pueden machacar mucho el color y puede ser alguno de los casos que hemos visto que no estaban bien cicatrizados que haya pasado eso en la fase de la curación así que hasta aquí hemos visto un poquito cómo envejecen los tatuajes a color decir también que para que un tatuaje se mantenga en el tiempo debe estar bien realizado es decir que el color haya sido bien inyectado que hayamos metido bien la tinta y que eso se quede sólido si se ha quedado sólido seguramente en el tiempo pase mejor así que hasta aquí hemos visto un poquito cómo envejecen los tatuajes cómo mantenerlos un poquito el sol y nos vemos en la siguiente lección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!